¡Suscríbete al canal! ¿Y este gringo no va a hablar? Pues entonces, mátalo. Oye, el general ya nos espera. Pues órale. ¡Oye, oye, oye! No le dejo tu pistola. Dispárale con la pistola de él. Pues dámalo. ¡Chau! ¡Está quebrado! ¡Nelso! ¡No tiene martillo! ¡Debalo! ¡Cabro, los perros no han comido en un tiempo! ¡Next time, amigo! ¡Let the hit! ¡Oye! ¡Qué tonico! ¡Estás muy loco en cabeza! ¡Ya hablé en la serie! ¡Policia! ¡Policia! ¡Se quisieron de policía! ¡No se ha robado! ¡No se ha robado! ¡No se ha robado un puente sin martillo! ¡Cállate, perro! ¡No se ha robado! ¡No se ha robado!